Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis acercado hoy a esta inauguración. Hoy la inauguramos de manera oficial, pero este parque, como he sabido, ya ha podido ser disfrutado durante las últimas semanas por la ciudadanía vallisoletana. Un parque que, como se ha repetido, llevará por nombre el de Tomás Rodríguez Bolaños. Desconozco cuáles serán las ideas de Tomás sobre lo que hay más allá de la muerte, pero creo que es una bonita metáfora que lo que venga tras su marcha sea un parque público. Creo que le hubiera gustado y mucho. En este parque hemos querido hacer confluir ciencia, arte y naturaleza. Así tenemos un eje de la ciencia orientado hacia el museo, con una colección botánica, juegos de agua y arena y un jardín vertical. El eje del agua también, con juegos infantiles. Un eje del arte que se dirige hacia el Auditorio Miguel de Libes, donde podemos ver la fuente interactiva, ahora pasaremos a verlo, y distintas proyecciones que se pueden hacer en el muro que alberga. Y también, evidentemente, nosotros hemos querido con este proyecto hacer un espacio donde niños y niñas puedan divertirse mientras aprenden casi de forma inconsciente principios básicos de la mecánica con fuentes y poleas, o buscando a los animales escondidos por los rincones del parque. También las personas adultas podemos conocer un poquito más de especies de la fauna y flora de los espacios urbanos y la codependencia entre ellos, con ese hotel de insectos que alberga también el parque. En definitiva, yo creo que se trata de dar la oportunidad de cultivar el gusto y el respeto por el medio ambiente sin necesidad de salir de la ciudad. Y por último, ya termino, creo que era muy importante recuperar este espacio para uso y disfrute de toda la ciudad. Era un objetivo claro desde que entré a la Concejalía de Medio Ambiente. Este espacio tenía que ser un lugar abierto, un lugar público y no privado, como estaba diseñado. Creo que esa labor es la que nos corresponde a los representantes públicos. Emplear los recursos para mejorar la vida de la gente y no para aprovechamiento privado. Creo modestamente que la vida en la zona sur es un poquito más agradable con este espacio a disposición de todos y todas. Dejo paso a Pablo Rodríguez para que nos regale unas palabras en memoria de su padre Tomás. Muchas gracias, Pablo.